Vamos a ver un tercer tipo de estructura repetitiva, un tercer tipo de bucles. En esta ocasión vamos a hablar de la orden para, que utilizaremos sobre todo para hacer contadores. Su sintaxis en principio va a ser, primero utilizaremos la palabra para, un nombre de variable, e indicaremos con la típica flechita de que queremos dar un valor, cuál es su valor inicial y hasta a qué valor final queremos llegar. Luego podremos detallar, como siempre, una o varias acciones que queremos repetir durante ese proceso y el final de la parte repetitiva se indicará con fin para, ya sabes, sin espacio en sintaxis estricta, el espacio es aceptable en sintaxis flexible. Vamos a ver varios ejemplos de su uso. Voy a crear todos ellos con sintaxis flexible y el primero va a ser, por ejemplo, escribir los números del 1 a 5. Pues para eso diríamos, vamos a empezar por ponerle el nombre y guardarlo, va a ser para 0,1. Lo guardo. Me propondrá para 0,1. Confirmamos que sí. Y diré, pues voy a usar una variable que puedo llamar, por ejemplo, x y que va a empezar en un cierto valor, por ejemplo, en 1 y que va a llegar hasta otro cierto valor, por ejemplo, 5. Puedo añadir la palabra hacer, ya sabes, es de esos detalles que puede depender de tu centro de estudios o de tu perfil de sintaxis. Vamos a incluirla en esta ocasión. Debo terminar con fin para. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues en este primer ejemplo voy a escribir el valor de x, voy a escribir el 1, el 2, el 3 hasta el 5. Y eso es todo. Esto se va a repetir desde que x valga 1 hasta que x valga 5 y en cada pasada, si no le digo lo contrario, dentro de poco veremos cómo, va a aumentar su valor en una unidad. De modo que en la primera pasada por este bucle, por esta zona repetitiva, va a escribir un 1. En la siguiente pasada x valdrá 2 y escribirá un 2, luego un 3, luego un 4, luego un 5 y cuando cumpla el valor límite, cuando alcance el valor 5, dejará de aumentar y dejará de repetir. Vamos a probarlo. Y veremos que aparece 1, 2, 3, 4, 5. Una primera pregunta frecuente, pero un poco avanzada es, ¿y esto se podría hacer sin la orden para? Por ejemplo, usando la orden mientras, la verdad es que si vamos a crear un nuevo fuente, un nuevo programa, vamos a llamarlo, por ejemplo, contar mientras, porque lo vamos a hacer con la orden mientras, y lo que haríamos es dar un valor inicial a la variable, pues inicialmente, por ejemplo, mi x va a valer 1. Recuerda que, según el perfil de sintaxis que tengas, quizás también puedas dar un valor con el símbolo de igual. Y en cualquier caso, yo lo que haría es decir, mientras que x todavía sea menor o igual que 5, quiero hacer lo siguiente. Y eso que quiero hacer es, primero voy a escribir x y luego voy a aumentar el valor de x. Y si es aumentar siempre se hace igual, diré x, quiero que pase a ser el anterior valor de x más una unidad. Esta forma, en mi opinión, es mucho más rebuscada que usar la orden para. Para es mucho más natural, desde 1 hasta 5, y si no le digo lo contrario aumentará de uno en uno, con el mientras me toca a mí preparar un valor inicial, comprobar que no supero el valor límite, y encargarme yo de aumentar el valor de la variable. Mucho, mucho más trabajoso. Vamos a comprobar que funciona. Y verás que el resultado es el mismo, pero insisto, de forma un poco más engorrosa. Es mucho más natural hacer esto con la orden para. Pues se pueden hacer más cosas con la orden para. Vamos a guardar este fuente. Y vamos a crear ahora uno, que en vez de contar del 1 al 5, cuente del 2 al 10, avanzando de 2 en 2. Habría dos formas de hacerlo. Puedo traerme este esqueleto, lo preparo, digo quiero un fuente nuevo, pego, y un primer truco, sería decir quiero escribir x por 2. De modo que para el primer valor de x, que es 1, me escribiría 1 por 2, que es 2. Para el siguiente valor de x, que es 2, me escribiría 2 por 2, que es 4. Para 3, me escribiría 3 por 2, que es 6. De modo que escribiría 2, 4, 6, 8, 10. Vamos a probarlo. Y ahí tienes 2, 4, 6, 8, 10. Pero hay otra alternativa, que es decir, yo quiero ir desde 2 hasta 10, y un detalle opcional de la orden para, es que yo puedo indicar un paso. Pues pondría con paso 2. Y quiero escribir simplemente x, que eso hará que el primer valor sea 2. Al terminar esta parte repetitiva, que de momento simplemente escribe el 2, aumentará en 2 en vez de aumentar en 1, con lo cual pasará a valer 4. Y luego 6, y luego 8. Vamos a ver que se comporta igual que la versión anterior. Y tenemos nuevamente 2, 4, 6, 8, 10, pero en esta ocasión usando la estructura con paso. Que insisto, es opcional, si yo no lo indico, va a avanzar de 1 en 1. Es lo mismo que se opusiera con paso 1. Y como siempre guardamos cambios, y vamos a hacer una variante más, que en esta ocasión va a contar descendiendo. Vamos a contar desde el 10 hasta el 1, vamos a hacer una cuenta atrás. Nuevo. Y esta vez voy a ayudarme del panel lateral. Aquí tengo la ayuda para la orden para. Y verás que me aparece para una variable numérica que va a ir desde un valor inicial hasta un valor final, pues vamos a ir dando sentido a todo. Hago un poco más pequeño para que se vea entero o casi. Pues mi variable ahora voy a llamarla, por ejemplo, n. Y quiero que su valor inicial sea 10. Y su valor final sea 1. Y si voy descendiendo, quizás ciertas versiones de PseInt, quizás ciertos perfiles sintaxis te permitan no indicar paso y vean que al ser este número mayor que este número va a tener que descender. Pero la forma fiable es decirle que quiero un paso de menos 1. Y así en la primera pasada n valdrá 10, luego desciende en 1 y pasa a valer 9, luego pasa a valer 8, luego pasa a valer 7. Quiero ir igual que antes. Escribir el valor de n. Vamos a llamarlo para 0,3. Y esta sería la apariencia de un bucle descendente. Cerramos la ayuda, comprobamos que funciona. Y aquí tienes 10, 9, 8 hasta el 1. Solo puedo escribir n, por supuesto que no puedo hacer todas las cosas que yo quiera, por ejemplo. Podría ser una variante que lo que haga es escribir varios asteriscos. Pues creo un nuevo fuente, nuevamente me voy a apoyar en el panel lateral. Mi variable ahora voy a llamarla, por ejemplo, asterisco. Verás que al usar el asistente me ha aparecido en el formato clásico la asignación, el menor que, y el guión, si lo tecleo yo, es fácil que me lo sustituya por el símbolo de la flecha. Pues voy a escribir, por ejemplo, 5 asteriscos, diría desde 1 hasta 5. No quiero indicar paso, con lo cual puedo eliminar este bloque opcional. Ya sabes, puedo incluso eliminar la palabra hacer según el perfil de sintaxis que tenga. Y lo que quiero es escribir asteriscos. Vamos a llamarlo para 0, 4. Y esta sería la forma de escribir 5 asteriscos. Y es el resultado. Si los quiero todos en la misma línea, basta con usar la orden escribir y sin saltar que ya hemos usado alguna vez antes. Puedo copiar todo este esqueleto, creo un fuente nuevo, pego, lo llamo para 0, 5, y digo que quiero escribir sin saltar. Lo lanzo. Y ahora tengo todos los asteriscos en la misma línea. El problema está en que se funden con el aviso de ejecución finalizada. Si yo quiero que haya un salto de línea antes de eso, me basta con, después de terminar la parte repetitiva, añadir un no quiero escribir nada. Eso en algunos lenguajes reales de programación se consigue con una orden escribir a la que no le indique que quiero escribir. Pseindo no lo permite, pero siempre está la opción de decir quiero escribir un texto vacío. Si te das cuenta aquí no hay nada, ni siquiera hay un espacio, hay unas comillas e inmediatamente a continuación otras comillas. Eso es lo que se conoce como una cadena vacía. Entonces digo escribe una cadena vacía que es básicamente lo único que decir escribe nada pero después de escribir eso va a avanzar de línea. Vamos a probarlo. Y tenemos los cinco asteriscos y luego ya termina realmente el programa. Pues esta es la idea de cómo se usa la orden para, insisto, habitualmente para crear contadores para algo que se debe repetir una cantidad predefinida de veces, para repetir algo diez veces, veinte veces, cien veces, mil veces. Ahora te toca como siempre aplicarlo en ejercicios. Y como son programas muy cortitos van a ser cuatro ejercicios simples. Por una parte escribir los números del cinco al quince seguidos, cinco, seis, siete hasta llegar al quince. Por otra parte del tres al treinta que ya has visto que se puede hacer dos formas. Una primera forma es usar un paso, pues vamos a hacerlo con un paso de tamaño tres. Y una segunda forma que sería contando el uno al diez pero multiplicando por tres antes de escribir el resultado. Y finalmente un ejercicio descendente del veinte al diez descendiendo.